En el año 2014, Fundec Cooperación para el Desarrollo Sostenible, como ente implementador acreditado del Fondo de Adaptación al Cambio Climático en Costa Rica, anunció que el país había sido acreditado con un fondo de hasta 10 millones de dólares para financiar proyectos adaptables al cambio climático y que redujeran la vulnerabilidad en sectores como el agropecuario, recursos hídricos y zonas costeras pesquero. El Fondo de Adaptación fue establecido por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para desarrollar acciones de adaptación. Una de las características del Fondo de Adaptación es que permite a países tener acceso directo a estos fondos internacionales. Es una gran oportunidad para los países ya que pueden decidir por ellos mismos cómo enfrentar el cambio climático. Costa Rica fue elegida para ser la sede de una cumbre que reunió a 22 países del mundo que forman parte del Fondo de Adaptación al Cambio Climático, los cuales expusieron sus problemas y cómo los solucionaron. Entre ellos estuvo la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales de Panamá, quien nos cuenta un poco de sus proyectos. Nosotros nos acreditamos en el 2015, abril de 2015, y en el 2006 comenzamos la presentación de la propuesta. Primero el documento de concepto que fue aprobado y posteriormente fue aprobado este año, a inicios de este año, la propuesta completa. Este proyecto consiste, estamos trabajando en dos áreas exclusivas en Panamá, en la cuenca del río Santa María y en la cuenca del río Chiriquiviejo. Por otra parte, la directora ejecutiva de Fund de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica, Marianela Feoli, expuso algunos de los proyectos que están llevando a cabo en ese país. Guanacaste, que es una zona muy afectada inclusive por temas de sequía, hay también en otras zonas donde ves más bien mejora de riego, o hay algunos que es más bien en el tema del recurso hídrico, gestión integral de cuencas, o trabajo con las comunidades a nivel de mejora a nivel del recurso hídrico. Hay diferentes temas y diferentes proyectos ejecutándose en diferentes partes de Costa Rica. Honduras, que no participó de la cumbre, también forma parte de los países que reciben ayuda económica del Fondo de Adaptación. En el caso de Honduras, por ejemplo, el gobierno decidió que es una prioridad adaptar a Tegucigalpa y quería mejorar el acceso al agua en y alrededor de la capital. El fondo tiene como objetivo asistir a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático para hacer frente a los costos de la adaptación.